Se que pienso en muchas locuras cuando mueves tu cintura Puede que vaya a enloquecer pero no te dejo de querer Se que pienso demasiado, quiero estar a tu lado Poder mirar el paisaje y llevarte a un viaje solo es tuyo Tu hermosura es mi tortura, me llevas a una aventura Me subes la temperatura, solo tú tienes la cura Esta locura tu hermosura es mi tortura Me llevas a una aventura, me subes la temperatura Solo tú tienes la cura, esta locura Paso el tiempo imaginando el momento en el que tú y yo bailemos lento Aunque sea un pensamiento se siente tan real Y al final de una manera fuera de lo normal No puedo explicar este sentimiento que siento por dentro Cuando estoy contigo y tú conmigo Tú eres mi delirio, solo tú y nadie más Tu hermosura es mi tortura, me llevas a una aventura Esta locura no puedo parar de pensar en tu sonrisa Que me hipnotiza, me paraliza cuando escucho tu dulce risa Pienso en tus ojos que me vuelven loco Poco a poco me desenfoco Cuando los miro pierdo el sentido Tú eres la única en quien confío Solo con un beso me quitas el frío Pienso en hablarte y abrazarte Poder cantarte esta canción Escrita desde el corazón Tu hermosura es mi tortura Me llevas a una aventura Me subes la temperatura Y solo tú tienes la cura A esta locura Tu hermosura es mi tortura Me llevas a una aventura Me subes la temperatura Solo tú tienes la cura A esta locura Sé que pienso en muchas locuras Cuando mueves tu cintura Me enloquece tu hermosura Más y más Y yo quiero más y y más